¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy voy a hacer un vídeo probando productos nuevos y haciendo un maquillaje. Espero que les guste el vídeo que verán a continuación. Partiremos agregando primer. Este primer es de NYTZ y es el de Mash Metal Prime. Al momento que yo suba este vídeo yo ya habré subido el vídeo de review de este primer y como habrán podido ver en ese vídeo, que les voy a dejar una tarjetita por acá, es que me encantó. Me gustó mucho el primer. Yo he dejado la piel muy muy rica y además de que el olor es muy difícil. Si es que se lo pueden comprar, se los recomiendo. Ahí tenemos aplicado el primer. Lo siguiente que agregaré será este. Este Monochromatic Monkey Stick en el tono Luminous Berry. Había pensado colocarme en un lado este y en el otro lado este pero encuentro que se va a ver muy muy raro. Entonces es así. Y vamos a tomarlo con una pequeña brocha. Ya que si uno después lo quiere ocupar para otras cosas no se puede ocupar con directamente a la cara. Wow. Parece que paulón me esté demasiado. Me encantó mucho porque es como muy, muy sutil. Entonces por ejemplo si uno estuviera con primer lo ocuparía así solo. Me encantó. Un riesgo muy muy sutil. Pero esto al colocármelo sutil nos va a servir para ocupar lo siguiente. Lo siguiente que vamos a ocupar va a ser un poco de este bronzer. Este bronzer este bronzer es de él. Así que espero que le, espero que me encante. Veremos un poquito. Ya que en verdad es como un, según esto es como un blush pero yo encuentro que es como más bronzer ya que yo lo compré este tono por eso. Yo diría que fuera como un bronzer. O más que bronzer puede ser un contorno. Sí. Más que bronzer queda como contorno. Wow. Espérame un poco para agregar el otro lado de nuestra cara. Igual tomé muy poco producto para que no quede raro. Me falta un poco para arriba y estaría ya aplicado. Así fue como quedó aplicado. Es un poco sutil. Y me gustó. Igual fue porque yo apliqué poco. Porque yo creo que se hubiera aplicado mucho más. Hubiera quedado mucho más el contorno así fuerte. Pero me gustó como fue a ver hasta el momento. Ahora voy a tomar un poco de blush. Que para eso vamos a ocupar esta. Este blush vamos a ocupar muy poquito. Y es para colocarlo aquí. Para acentuar un poco más el blush que ya habíamos colocado. Acuérdense que siempre tienen que colocar polvo sobre crema. Si colocan crema sobre polvo. Van a quedar parchudos. Se va a empezar como a cuajar. Ahí se ve mucho más. Y resalta mucho más el tono que teníamos anteriormente puesto. Ahora tenemos dos decisiones. Este que es más rosado o este que es más dorado. Yo creo que me iré por esto más dorado. Para contrarrestar el rosado de lo que fue nuestro hermoso blush. Ahora tomaremos una brocha. Tomaremos un poco de exceso y vamos. No pensé. No sé si se llega a notar. Pero en persona parece que se nota mucho. Que es mucho, mucho, mucho. Es demasiado potente. Lo amé, pero es muy, muy potente. Viéndolo más de cerca. Ya sé por qué es mucho, mucho más potente. Si se dan cuenta. En esta parte de acá. Se nota que es más grueso el brillo. Voy a tomar un poco. Me voy a colocar acá. Y sí. Se siente hasta en el labio que es mucho más grueso. Así me voy a colocar. Y sí. Se nota que es mucho más grueso. Ahora empezaremos por las sombras. Por las sombras tenemos decisiones difíciles que tomar. Tenemos esta. Y tenemos varias sombras. Ay, no creo que se me caiga. Entonces yo creo que ya sé cuáles ocuparé. Yo creo que serán esta. Que sería Millenium. Y que de esta puede ser que ocupe esta. Un poco de esta. Y... Creo que esas serán las que ocupen. Así que empecemos. Con una brocha plana. Tomaremos un poco del tono más clarito de esta paleta. Y lo ocuparemos como base. En este caso no tengo primer como para probar. Así que... En el momento no lo vamos a utilizar. Paremos lo mismo en el siguiente por favor. Listo. 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 Que va muy bien. Se le da mucho la diferencia. Ahora voy a tomar un poco de esta. De Millenium. Se ven con esta. Este tiene. Es como... Un morado. Con naranjito. Es muy bonita. Lo ponemos un poco. Y lo colocaremos de... El interior. Hacia afuera. Llegando hasta medios. Y eso. Pues si la tenemos aplicada en ambos párpados. Vamos a taparla. Ahora. Creo que. Ahora. Para tratar de probar. Esta sombra solamente. Vamos a tomar un poco de esta. Con esta. Pero con... Cachín del otro. Así. Vamos a agregar un cafecito más o menos claro. Para colocarla al final de nuestro párpado. Ya que. La que creí que iba a ocupar. No la voy a poder ocupar. Porque si no nos va a quedar. Mal nuestro look. Entonces. La aplicaremos desde. El medio hacia el. Y no en nuestro párpado. Con toques leves. Tratando de difuminar. La anterior tona. Tomaré un tupo para difuminar. Para que es un poco más. Apretadita. Y. Y. Vamos haciendo lo mismo. Y ahí ya tenemos difuminado. Y así nos queda nuestro look. Siento que sí. Quedó. Muy. Muy bonita. Los ojos. Me encantó mucho. La pigmentación de. Ambas paletas. O sea. De la paletita. Y de la sombra. Lo siguiente. Que creo que. Voy a ocupar. Esta enchinada. Para entrenar. La pestaña. Para entrenar. abajo. Así es como me quedó. Me encuentro que quedó. muy. Muy bonito. Esta máscara de pestañas. Que voy a dar un crédito a mi hermana. Porque. Se la saqué yo. Ya que yo no tenía una máscara nueva. Para probar. Porque. La que quería. No la encontré. Que quería probar la. La. Air Volumin. De L'Oreal. Que. Apenas la encuentro. Les voy a hacer un video review. De como. Es. Esa máscara de pestañas. Pero esta. Que la saqué a mi hermana. Quedó muy bonita. Esta. Es nueva. Ella lo compró. Hace poco. Compró. Esta semana. Si no mal recuerdo. Eh. Esta semana. Me refiero. Como a finales de. O sea. De septiembre. Disculpen. A finales de febrero. Y. Me encantó. Se ven muy divinos las pestañas. Y. Lo último que me queda. Pues probar. Que en verdad. Ya lo he probado. Pero. Me encanta. Y encuentro que. Es como. El. Toque. Que me falta. Para esta maquillajita. En glow. De. Tío. Que. 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 Para el maquillaje. Del día de hoy. Probando. Estos nuevos productos. Que espero. Que les haya gustado. Y los puedan comprar. Ya que. Varios de estos productos. Son muy baratos. Y. Y. A mí. Me encantaron. Me encantaron mucho. Lo único. Es que. En estos. Venían para. Que estas. A veces. A veces. Bueno. Casi siempre. Están agotadas. En color. Piense que. Se compran mucho. A mí. Me encantaron. Así que. Yo creo que. Seguiré comprando. De esas. Espero. Que les haya gustado. El video. Del día de hoy. Denle. A like. Suscribanse. Abajito. En el botón rojo. Prendan. La campanita. Ya que están. Por ahí. Para que les avise. Cada vez. Que subo. Un nuevo video. Y. Las amo mucho. Cuídense. Y. Chao.